¡Hola! Soy Amanda. Y yo soy Woody. Y a mí me gustan las manzanas. ¿A ti te gustan las manzanas? Pero yo soy elérgico a las manzanas. No pasa nada. Siempre podemos probar algo nuevo. Pero si no tengo la menor idea de dónde está la tienda. Oye, ¿tú sabes a dónde está la tienda? Oye, ¿tú sabes a dónde está la tienda? Oye, ¿tú sabes a dónde está la tienda? ¡Sí, estás en lo correcto! ¡Vamos! Muy bien, esta es la tienda. Parece muy llena. Oye, y mira, allí hay manzanas. ¿Puedes escribir manzanas? ¡Escribe manzana! ¡Buen trabajo! Ahora puedes el país de manzana. Oh, eres tú. Bueno, tengo poco tiempo. Así que, hagas lo que hagas. ¡No! ¡Hola a todos! Soy Amanda. Y yo soy Peewee. Y hoy día vamos a comprarle carne a mi amue. Pero tu abuela no era vegana. ¿Puedes irnos a dónde está el local? ¿Puedes irnos a dónde está el local? ¿Puedes irnos a dónde está el local? ¡Muy bien! ¡Allá está! ¡Vamos! ¡Hola, señor! ¿Puedes decirle al señor lo que necesitamos? ¿Puedes decirle al señor lo que necesitamos? ¿Puedes irnos a dónde está el local? ¡Muy bien! ¡Estamos conociendo! ¡Vamos a casa! ¡Ábrelo!